Bicho con suerte. El oso panda y la mariposa, que eran muy amigos, se reunían para conversar. A veces charlaban de plantas, de comida, de música. Un día el tema fueron los animales. No importaba el tamaño, el color o dónde vivieran. Como la mariposa era muy conversadora, empezó el diálogo. Bicho con suerte era jirafa. ¿Y por qué? Preguntó el oso panda. Porque no tiene que trepar a los árboles para comer hojas. Las tiene ahí, al ladito. Eso depende, respondió el oso. Nunca vi una jirafa tomando agua. Tiene que abrir las patas muchísimo para poder llegar al piso. En cambio, el perro la tiene ahí cerquita y además ladra. El oso tiene razón. No me puedo imaginar una jirafa ladrando. Bicho con suerte, el cien pies, dijo la mariposa. ¿Y por qué? Preguntó el oso panda. Nadie le va a discutir el nombre, respondió la mariposa. O se piensa que tiene una, dos, tres, así hasta cien pies. Le aseguro que tiene muchísimos menos. ¿Usted se los contó? ¿Qué pies le voy a contar si los animales tienen patas? Respondió sonriente el oso. Tiene razón. Entonces diría el cien patas. ¿Qué capacidad tiene para confundirme? Bicho con suerte la vaca, dijo la mariposa. ¿Y por qué? Preguntó el panda. Porque todas las patas le llegan al piso, respondió la mariposa. ¿Qué pavada? Dijo el oso. A todos los animales le llegan las patas al piso. Fíjese que no. Al canguro las patas de adelante le quedaron cortas. Y tiene que andar a los altos. Tiene razón otra vez. Es tan chiquita y siempre me gana, comentó el oso panda. Bicho con suerte la mosca, dijo la mariposa. ¿Y por qué? Preguntó una vez más el oso panda. Porque se puede parar en el piso o en el techo y no se cae. Otra vez tiene razón. Aunque soy muy molesta, sobre todo a la hora de la siesta, cuando les da por volar cerca de mi hocico, siempre me hacen cosquillas. Bicho con suerte la abeja, dijo la mariposa. ¿Y por qué? Preguntó ya cansado el oso. Porque trabaja rodeada de flores y sabe preparar riquísima miel. Tiene razón. No existe otro bicho que haga miel como ellas. Bicho con suerte la rana, dijo la mariposa. ¿Y por qué? Preguntó el panda. Porque canta lindísimo y puede nadar o pararse en el pasto. Bien se quita y seguir cantando. Tiene razón, dijo el oso. Es verdad que las ranas cantan y saben nadar. Pero, ¿qué me cuenta de los pájaros que cantan mucho más lindo y también pueden volar? Eso depende del gusto. Vuelan, pero no nadan. Clarísimo. O me va a decir que aprenden a nadar. Yo no dije eso. Solo daba una idea. A mí me gustan los pájaros volando y las ranas nadando. Y no voy a pelear por eso. ¿Sabe una cosa? Dijo la mariposa. Bichos con suerte nosotros dos. El oso panda no preguntó nada. Solo agregó. Ya sé. Porque somos bien diferentes y podemos jugar. Ser amigos y divertirnos.